Enhorabuena Muchas gracias, buen día Y también está con nosotros Erika Yerika Yerika, perdón, que ella es voluntaria del lugar al que fuimos Que realmente es lindo, es tierno, pero también hay una parte fea de la moneda ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Muy bien, tomemos asiento por favor Y también por favor, no puedo decir Otoquito está con... O sea, no podemos... En esta ocasión especial, con camisa No podemos decirle no, bienvenida Me encanta porque mira Y viene con camisita, o sea, le dijeron bien claro No con polera, con camisa Y vino con camisa para que pueda estar con nosotros Tomemos asiento por favor, pongámonos cómodos todos Para poder empezar a conversar Y poder ver la buena acción de la semana Realmente como ustedes dicen Cuando la gente empieza a hablar de animales, de refugios Dice, uh, qué tierno, uh, qué lindo Pero realmente es algo complicado ¿O no Marina? ¿Cómo lo has vivido vos? Para mí es una experiencia muy bonita Ya que conocí otra parte de lo que es este voluntariado Y también el trabajo de estas chicas Fue más, me sensibilizó mucho más Y bueno, me motiva a ayudarlas A convocar también personas que puedan colaborar Y también, ¿no? Con los medicamentos, el cuidado Y también concientizar a la población Y lo importante es que nosotros tenemos que hacer el cambio Porque nosotros somos los que actuamos mal Y a veces ver un animalito que está sufriendo Y lamentablemente no hacemos nada al respecto Vamos a presentar la producción, por favor Antes de conversar con mis amigas de Vida Animal Para que vean cómo ha sido nuestro trabajo Y nuestro granito de arena En esto que es la buena acción de la semana Con respecto al refugio de animales Vida Animal, mira Bueno, señores y señores Estamos listos y preparados Estoy con una invitada de lujo Que hoy va a acompañarme a hacer la buena acción de la semana Se los voy a presentar ya nomás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Hola, muchísimas gracias Feliz de estar acompañándote En este sector Y buenos manos a la hora ¿Estás lista porque vamos a hacer hoy día? Sí, feliz Y también ansiosa por empezar ¿Te gustan los animales? Muchísimo Yo pienso que es una parte sensible Que tenemos todos los humanos Que no todos los hemos descubierto Pero a partir de hoy Vamos a concentrarnos a muchas personas Con esto que vamos a presentar Mariela, vamos Muy bien, esta acción de la semana Tiene que ver con lo que son los animales Estoy con Yerika Aquí va a contarnos más Acerca de lo que es Vida Animal Nosotros somos Vida Animal Nos encargamos de hacer rescate de animales De todo tipo de abandono Atropellados Animales que la gente no los quiere O incluso que van y lo dejan en las calles botadas Pero inmediatamente se lo traslada A la veterinaria para hacer un hemograma Saber el estado del perrito El estado renegral Y así poder combatir la enfermedad Con los medicamentos y todo Yerika también comenta De que se basa el proyecto Kior En base de Vida Animal Claro que si El proyecto Kior Se encarga de Es como un club De mascotas discapacitadas En Santa Cruz Que antes Los discapacitados no se la van a conocer Porque la gente tenía vergüenza De mostrar al animalito En su debilidad Ahora superan más Los 30 animales discapacitados En Santa Cruz Muy aparte de Bolivia Que superan más Los 50 discapacitados Tenemos otro Otro animalito aquí Que es un gatito Coméntanos Tarja es una gatita atropellada Que tiene quebrada la caderita La vértebra Su recatista es Beth También Tarja tiene su sillita de ruedas Corre veloz Como ustedes pueden ver Un animalito puede vivir Fignamente Con los cuidados necesarios Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada Ni cañón Que ahuyente a un hombre Que grita El gatito que ven imágenes Lo encontraron en la avenida Peraí Estaba arrastrándose Revuecándose de dolor Están ahorita Haciéndole las pruebas Para detectar Qué es lo que tiene Para tratar de ayudarlo Esto es complicado ¿No doctora? De los animalitos Que no pueden pedir auxilio No pueden pedir Cuando tienen hambre O explicar cuando les duele algo ¿No? Exacto Y además También a veces es peligroso Por ejemplo Este estaba arañando Ahorita está cerrado Doctora Este es el procedimiento Que hacemos con cada animal Que rescatamos Obviamente Siempre tratamos de ver Cuál es el Qué es lo que necesita Lo peor de los animales Rescatados Es que pocas veces Tenemos O sea Tenemos muy poca información Y no sabemos Qué es realmente Lo que tiene Y como el animal no habla Pues toca Hacer bastantes exámenes Bueno comentarles que nos encontramos En otro de los ambientes Acá de la veterinaria Donde están los voluntarios Trabajando En el lugar del baño De los perros ¿No Mariela? Así es Vamos a conocer Esta actividad Que no muchos Todos nos gusta hacer Pero bueno Como voluntario Es parte de la actividad Exactamente Porque nosotros somos voluntarios Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte Si me dicen no Muy bien Estamos en otro ambiente Donde están las mascotas Rescatadas O los animalitos Encontrados en las calles Mariela está agarrando Un gatito que es paralítico Realmente es otra sensación ¿No Mariela? Eso te desensibiliza Mucho más también Para ayudar A estos animalitos Si los ves en la calle Si conoces a alguien Que no hace nada Por ellos también ¿No? Incentivarlos Para que puedan Llevarlos a ser atendidos El problema que tiene la cadera Porque fue atropellada O tal vez alguien la golpeó Ella quedó paralítica Por así Pero ella no va a volver a caminar Muy bien De esta manera Hemos sido voluntarios Hoy Mariela Realmente una experiencia Difícil Complicada Pero es la cura ¿Verdad? Claro Pero no No es imposible también Podemos ser humanos Tenemos que ser un poco Más sensibles ¿Verdad? Y ofrecer toda la ayuda Que este animal necesita Y de esta manera Hacemos la buena acción De la semana Con el grupo de rescate Vida Animal Mariela Muchas gracias Gracias Alan Hasta la próxima A la próxima Chao Mira a Bodoque que está con nosotros hoy Por si acaso Bodoque también tiene un problema de mandíbula Me contaba Exactamente Él nació con una masoplasión en la parte de abajo Con los dientecitos abajo Están bien separados de los adelantes Entonces él no puede morder cosas duras Ni tampoco ni la croqueta puede morder Entonces a él hay que prepararle sopita Las cosas bien deshechas Tinturado Su problema es para siempre Entonces lastimosamente En el caso de animales especiales Animales discapacitados Siempre nos toca quedarnos con ellos Porque la gente dice Sí, lo vamos a cuidar Tal vez la primera semana Pero no son Ellos tienen mucha vida todavía por delante Entonces necesita todo el tiempo el cuidado Siempre es el cuidado Y si alguien se descuida con el problema de él Él puede morir ahogado O puede atravesarse algo Y puede morir de hambre Porque nadie va a preparar la comida Y nosotros tenemos que tener más conciencia Y con respecto a tener una mascota No es un juguete No es un peluche No es algo temporal Una mascota significa por lo menos 10 años de responsabilidad para toda la familia Una mascota no es algo que puede estar encadenado en el patio Una mascota es parte de la familia Y lamentablemente lo que se ve día a día Lo que pasa en Santa Cruz Con los animales atropellados Animales que son botados en la calle Y animales que nacen con un ruedoque Que tienen una mala formación Y la gente los bota como si fueran basura ¿No? Es lamentable lo que estamos viendo Sí, es muy lamentable La mayoría de las personas Atropellan a los animales El problema que nosotros cruzamos como regalistas Es los atropellamientos La gente nos atropella Nos abandona El animalito sufre en agonía Nosotros tenemos una campaña Que vendemos un sticker Ellos cruzan la calle con la inocencia de un niño Entonces que los respeten A veces no se puede evitar que lo atropellen Pero sí se puede evitar que el animalito sufra Y hacerlo a un lado Y que el auto no lo termine O otro auto no lo termine de rematar Claro, y por último Si es que por mala suerte Atropelles a un animal Y ves que está dolorido Puedes subirlo a tu carro Y llevarlo a la veterinaria Y pagar la consulta Que te saldrá pues máximo 500 pesos Para que el perito esté tranquilo Esté sano Al fin y al cabo sin tu culpa Bueno Mariela, ¿cómo has visto vos el refugio de animales? Yo lo vi lleno de personas de gran corazón Es verdad que estas chicas hacen un gran trabajo Del cual nosotros creo que es imposible que también hagamos Entonces hay que también ayudar a estos seres vivos Porque yo no me cabe en la cabeza Cómo podemos ser tan inhumano Al poder dejar un animalito sufrir Es parte de esta naturaleza Entonces es inhumano, yo lo veo así Listo, contanos un poco La gente que está viendo el programa ¿Cómo puede colaborar los autores? Bueno, nosotros tenemos una página en el Facebook Que es Vida Animal Santa Cruz Mediante el cual las personas a veces se comunican con nosotros Para donar, puede ser por nuestro sector de paralíticos Pañales Porque un paralítico diario usa arriba de 5 pañales Entonces para el recatista es muy complicado solventar eso Se comunican con nosotros mediante Facebook Mediante mensaje O a los teléfonos de ellos, de mi persona Porque ustedes salen en pie de pantalla Van a salir por favor los teléfonos Para que la gente pueda estar en contacto Y ayudemos, ¿no? Porque realmente yendo al hogar Ahí lo puedes ver, puedes vivir Lo que realmente es estar El perrito lamentablemente no puede salir No puede caminar, no puede jugar Pero sí nosotros podemos ayudar un poco A que la vida de ese animal sea mucho, pero mucho mejor Sí, sí, muchas gracias por estar con nosotros Por haber contado esto Por haber hecho que la gente pueda ver desde otro punto de vista Lo que es un refugio de animales Yerika, también muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarlos Por darse el tiempo Y por demostrar a la sociedad La realidad que viven los recatistas La realidad que viven los animales por lo que sufren Acá en Santa Cruz contamos con Más de 20 a 30 animales discapacitados La mayoría, más de la mitad son atropellados Y quedan paralíticos Ahí está, entonces, perfecto Mariela, también muchas gracias por haber estado con nosotros En la Buena Acción de la Semana Gracias, gracias por hacerme parte de esta actividad Y también no podemos olvidarnos de algo muy importante Si nosotros vamos a dar en adopción algún animalito Ratito, perrito Siempre hay que tener en cuenta que hay que regalarlo Cuando en adopción, como se dice Esterilizado Ya, porque esto va a evitar de que Asus se sigan reproduciendo Y bueno, puedan estos estar propensos al abandono Y bueno, o al maltrato también Así que, bueno, ahora muchas gracias por este A dejarme acompañarte en este sector Y bueno, espero que no sea la última Ahí está, entonces ya lo saben Para que usted tome conciencia Una mascota es algo esencial en una familia Y como decimos, no es un juguete Y por lo menos son 10 años de responsabilidad Bodoquito, entonces, gracias por estar con nosotros Está durmiendo Bodoquito De que los niños duermen De que le aburrió la charla Es lo que pasó con Bodoquito Vamos a irnos a un corte comercial entonces Y por favor, todos Respetemos a los animales Y no lo veamos como un negocio Vamos a un corte comercial Y luego seguimos con más acá Enhorabuena Enhorabuena